Bueno gente, hoy vamos a jugar beso o tequila. Si yo gano a las chicas me van a tener que dar un beso. Y si pierdo, voy a tener que tomar una medidita de esto. Vamos a probarlo a ver cómo está. Uy man, tiene un gusto al alcohol etílico esto boludo. Es un asco esto boludo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tijera, papel o tijera. Esto es un asco. O sea, yo le tengo un asco al tequila así que esto para mí es un montón. Estoy resufriendo, Val. Ay, qué asco, mierda. ¿Querés un trago? Bueno. Bueno, para, para, decí la posta. Ella va a tomar tequila por primera vez. Nunca tomó tequila. Es horrible. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Dale. Dale, piedra, papel o tijera. No, la concha de la lucha. Ay, qué asco boludo. ¿Querés a verlo? Bueno, vas a jugar la revancha porque, bueno, la chica va a jugar la revancha. Piedra, papel o tijera. Dale, boludo, no lo va a ver tu novio. Tenía gusto tequila. Piedra, papel o tijera. No, no. Pará, boludo. ¿Qué es esto? Un filo, nada que ver. Uy, mamá, me serví un montón. Dale, te lo tenés que tomar. No, está re loca, boludo. No era así de juego, pero bueno, vamos a tomar ya que estamos. Hoy no salgo, así que... Volá, es el cuarto que me voy tomando. ¿Cómo la ven, eh? Piedra, papel o tijera. ¿Eros, ola? Sí. Vamos a ponernos por acá. Piedra, papel o tijera. ¿Querés probar un traguito? Gracias. Bueno, me ayudó esta chica. Chica, vamos a decir la chica. Gracias. Gracias. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Vale, mandale. ¡Bah, qué asco, boludo! No tenés que ir, tengo que tomar yo. Va, estoy muy bien pedo, a ver. Piedra, papel o tijera. ¡Oh! ¡No! ¿Te ves novio? Sí. Son las segundas que tiene novio en el día, así que no pasa nada. Dale, dale. Piedra, papel o tijera. No, vale. Hiciste cuatro veces, boluda. ¿Qué es allá? Hizo así, boluda. Nada que ver. Vale, piel, papel o tijera. Un saludo al novio de ella que tiene novio. Bueno, venga, acá la señora quiere jugar, dale. ¡Talé! ¡Talé! ¿El pelo o tijera? ¡Talé! ¿Qué a la cámara filmaron? No, gracias, dale. No, dale, boludo, vení, dale. Yo soy mal. Estoy saliendo con un chabón. ¿Señor, se anima? Sí, sí. El jugo de urano. ¿Vos tenés un alito acá, no? Estoy viendo. No hablas yo, te juro, boluda. ¿Eh? Te lo juro. Mirá, yo sé lo que vas a hacer. No, no sé. Dale, me la piedra, boluda. ¿Viste? Ya sabía. Hacen todas tijeras, boludo. La próxima que haga un video voy a hacer todo piedra, boluda. No, hasta tres. Piedra, pelota. No, tijeras. No hace falta que haces ese movimiento de dar. Piedra, papel o tijera. No. ¿Tienes? Piedra, papel o tijera. Oh, no, no, no. Te puedo dar un beso en la frente por dar nomás. Bueno, dale. No, 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 no. Bueno, ya. Piedra, papel o tijera. Tienes que haga igual cuando yo me tomo tequila. Bueno, ¿cómo te teniste eso de rubio? Buah, mierda, mirá, ¿verdad? ¿Cómo me sirvió, boludo? Tomamos mitad y mitad. Dale, Yanny. ¿Qué, Shanny? Si te ves el pelo azul, tengo 100 años de suerte. No, tomalo de una vez. Ponte, ponte. Bueno, hacemos piedra o peste, hija. Yo pierdo, me das un beso. Si yo gano, me haces un ped... Digo, me das un beso, me das un beso. No te enojes, tranquilo. Por ahí está el hermano y se está enojando y no me gusta nada. Piedra, papel o tijera. Me voy a echar la medida de tequila que voy a tomar. Tenés que aparecer en el video. No te ahuyentes del video. Se acabó la bebida. ¿Qué hijo de puta que sos, boludo? Mirá, mirá cuánto sirvió, boludo. ¿Te estás jodiendo, boludo? Dale. Te pagaron beso la... No te dije que sí, pero bueno. Piedra, papel o tijera. Te gané. No, no hay que ver. ¿Qué? Ah, beso era. Si tú no me asegura es más feo que yo. Dale. Me hiciste un pico, nada más. Llamé a rodillas. Me volví. Estás filmando esto. Va a salir. Vale, ahí está. Bueno, gente, gracias por el video. Suscríbanse a mi canal acá abajo. Este es mi Instagram, Gonzalo Guete. Síganme acá abajo. Vota porque subo fotos recopadas de cuando tienen pedo, video, de lo que sea. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Ahora conmigo, nos ayudamos mutuamente, como nos enseñó Michael de alguna manera, porque... Me estás sacando una foto. Ahí está la foto. ¿Dónde está el canal? Hablaste inglés o por hecho mucho. Con la foto. Quiero una foto con ti. Ok, vamos. Michael, otra pose con picture. ¿Algo así? Ahí va. O así. Ok, ¿qué? ¿Qué? Ok. Haga la pose. Ok, ok. Haga la pose así. La pose. Ok, ¿qué pose? La pose. Ok, la pose. Aquí. No, ese es Michael ladrón. Es ese. Haga la pose así. Pose Michael Jackson post-up. No, pero esa es la pose de Daddy Yankee. Hacía una... Eh, ahí va. Está tomado el Twitter nomás. Se sigue. Bueno, gracias a Paulito, mi hermanito. Nuevamente, por haber venido. Vamos a seguir con más Michael. Oh, gracias. Dos dólares. Oh, Dios mío. No, dos pesos. Dos pesos. Dos pesos más. Bueno, está mimoso acá el amigo. Eh, pará. Está generoso. Encima que tenés plata me tratás mal, boludo. No, ¿por qué? Es un elogio. No, no, no. Saludos, saludos. La plata de ustedes. No, por ahí me gusta Michael por eso. Bueno. ¡La cocina va a salir! ¡Baila! ¿De qué veras? Vamos con un tema de Michael. Obviamente que va a ser Gonzalo. Yo me llamo Gonzalo. ¡Saldoso, saludo! ¡Saldoso, saludo! Security, my friend. Come on. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme para yo que va a bailar? Te lo digo bien. Estoy acá, parado. No, andá de aquel lado. ¿Qué? Pero le di plata a Michael. No me interesa. ¿Qué? No me interesa. Pero para, no me empujes así. ¿Qué haces? Bueno, pero sí, pero va a bailar, Sabor. Va a bailar. Pero le di plata, boludo. Porque... No me interesa. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Un micrófono? ¿Se me hizo un youtuber, un bolito de eso? ¿Bolo, boludo, qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces?